He vuelto a verla otra vez Y un gran algo placer Qué triste le diría Y no, la quiero, la quiero Campeota tú que muelas Tú que sabes del olvido Cuenta, deja que cambie Y no ve y dile Que yo aún la quiero Apenas mi suspiré Apenas mi suspiré Hasta que un rato pasó La quiero, la quiero En mi amor yo me encontré Y sin tu vida me dejó La quiero, la quiero La viola tú que muelas Tú que sabes del olvido Cuenta, deja que cambie Y no ve y dile Que yo aún la quiero La espalda lleva y la quiero La espalda lleva en la nieve Cantando y todo lo digo atrás La quiero, la quiero Bendito tiempo se fue Jamás podrá regresar La quiero, la quiero Campeota tú que muelas Que sabes del olvido Cuenta, deja que cambie Y no ve y dile Que yo aún la quiero Que ocurro mi atardecer Que ocurro mi atardecer Que ocurro mi atardecer Que tarde vi planear A cielo, a cielo, a cielo A cielo, a cielo Que no se ve enloquecer Te clavo de tu mirar Sin ella me muero Campeota, nunca muera Nunca estaba en el olvido Cuenta, deja que tal me ha ido Y no ve y dile Que yo aún la quiero Está cantando la brisa Junto a la tuna Junto a la tuna Está cantando la brisa Junto a la tuna Está cantando la brisa Junto a la tuna Junto a la tuna Y en la copa del agua Duerme la pluma Y en la copa del agua Duerme la pluma Una sirena Abrazada a un marido Y una sirena Abrazada a un marido Y oro de pena Se está ocultando la luna Por los esteros Por los esteros Se está ocultando la luna Por los esteros Se está ocultando la luna Por los esteros Por los esteros Y una voz por la orilla Dice te quiero Y una voz por la orilla Dice te quiero Una sirena Abrazada a un marido Y una sirena Abrazada a un marido Y oro de pena Está la barca en el agua De la bahía De la bahía Está la barca Está la barca en el agua De la bahía De la bahía Corumpiendo promesas De noche y día Corumpiendo promesas De noche y día Una sirena Abrazada a un marido Y una sirena Abrazada a un marido Y oro de pena Se está alejando la barca De la caricia De la caricia Se está alejando la barca De la caricia Se está alejando la barca De la caricia De la caricia Y una adiós y un suspiro Que dan la brisa Y una adiós y un suspiro Que dan la brisa Una sirena De pidiendo un marido Y una sirena De pidiendo un marido Y oro de pena Como alma prisionera Vive esclavo de la calle Y su cama Y su cama una acera Se cubre con un cartón De noche y una sirena De noche y mira la luna Que le sirve de reloj Va a saberla Va a saberla Va a ser segura Se guía solo del sol El mismo niño Parece grande Por los dos Entre cubos de basura Cuando se marcha la tarde Se arropa con su locura Ya no sabe lo que hacer Para derrotar su pena Por eso quiere saber ¿De quién le sirve de quien le trae la cena Solo vive un corazón? Solo vive un corazón Entre el odio y el cariño Se hace grande por los dos Antes de darse la vuelta Él le pregunta al chiquillo Y el niño le da respuesta Me perdona Me perdona buen señor A mí me manda mi madre Pero me dijo que no Que nunca fuese a contarle Que ella es la que me mandó Tiembla la voz del mendigo Pregunta a quién es su madre Escuche lo que le digo Solo sé que un día mi padre La dejo sola conmigo Y entre el mendigo y el niño Solo vive un corazón Solo vive un corazón Entre el odio y el cariño Se hace grande por los dos Por el rostro del mendigo Una lágrima destroza La sonrisa del chiquillo Como responde la vida Yo no entiendo que tu madre Pa' mí te mande comida Si yo sí o el mala sangre Que le destroce la vida Por si no vuelves a verme A este triste copio Perdóname si es que puede Perdona por ser el hijo De un mendigo que te hiere Y entre el mendigo y el niño Solo vive un corazón Solo vive un corazón Que entre el odio y el cariño Se hace grande por los dos Lo que te metes conmigo Subtitulado por Jnkoil La lluvia caía 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 La lluvia caía